La reunión con la gobernadora, el planteo fue que se va a iniciar en los puntos más álgidos, sobre todo en el conurbano, en las zonas más calientes, como determinan ellos, donde los índices de delincuencia son mayores, y progresivamente hacia el resto. La ley todavía no está reglamentada, se va a reglamentar en los próximos días, y esa es un poco la temática, más allá de que va a haber una nueva reunión con el gabinete y con la gobernadora también. En realidad esto ya se había planteado y de las cámaras de transporte, lo que habían argumentado era la falta de fondos para estas transformaciones, para estos cambios. Sí, porque evidentemente las empresas no están en condiciones de instalarlo, pensar que sale de 30.000 pesos para arriba por unidad, esto es un costo bastante importante. Bueno, ahora aparece una financiación del Banco Provincia a 48 meses, pero de todos modos pagarlo hay que pagarlo, y la gran diferencia es que a las líneas nacionales las provee sin costo el Estado Nacional y al resto de la provincia aparentemente va a ser a cargo las empresas. De todas formas, si esto avanza, van a tener que hacerlo. Y si es una ley, es de cumplimiento obligatorio, de modo que en algún momento va a llegar esto a Tandil. También los botones antipánicos, que en este caso sí, la provincia estaría aportándolos en forma gratuita, pero bueno, ya lo hemos tenido en Tandil con muy pocos resultados. ¿Le parece eso? Lo iba a preguntar, a ver si puede llegar a aportar algo, el tener cámaras, el tener estos botones. Nosotros somos convencidos de que lo que hay que trabajar es en la prevención, porque una vez que ocurrió el delito, por más botón antipánico y cámara que haya, no podemos resolver la situación. Los botones antipánicos han generado que los delincuentes directamente le pidan antes de asaltar al chofer el botón antipánico porque saben que lo tiene. Y en todo caso, si el chofer intenta apretarlo, muchas veces genera más problemas y más riesgo para el chofer que lo que genera como resultado positivo. De modo que nosotros somos de los convencidos y en Tandil nos ha dado mucho resultado, que es trabajar en la prevención con los patrullajes en horas nocturnas, en las cabeceras y en los lugares donde hay menos iluminación. Pero creemos que ese es el camino. ¿No basta con no manejar dinero? Los colectiveros ya no manejan dinero. No, obvio, eso lo dijimos desde un primer momento. Ahora el robo es por los celulares, por el dinero que pueden tener encima los pasajeros. De modo que no pasa por ahí, por una cuestión de que se llevan lo que pueden realmente. Pero bueno, gracias a Dios en Tandil hemos venido trabajando bien. Ojalá que esto pueda continuar así y siempre apuntando a la prevención del delito, a trabajar en la manera de disuadir la delincuencia con presencia policial en horas nocturnas y demás, que vuelvo a repetir, en Tandil es lo que más resultado ha dado. Cambio de tema, una pregunta final. Bueno, ya están los estudios de costos en el Consejo Deliberante, ya han comenzado los análisis justamente por parte de los diferentes bloques, que es la Comisión misma de Transporte. Y en principio ya, por lo pronto, el Bloque de Unidad Ciudadana está planteando un aumento de un 15%, que es lo que se propone en paritaria como incremento y como techo desde el Gobierno Nacional. Sí, no tiene relación porque el costo del transporte para una persona de 80 viajes no llega al 5%, no tiene relación con lo que es la paritaria. El costo del transporte es el costo que surge de la explotación y que está dando en todos los lugares parecido. Ya Bahía tiene 17,30, Pergamino tiene 15, Bariloche 16,44, Córdoba 15,30. Es decir, lamentablemente ha habido un congelamiento y retiro de subsidios, porque los sueldos ahora tampoco van a ser tenidos en cuenta a la hora de calcular los subsidios, y un trasvasamiento de esto a la tarifa, con lo cual el costo impacta de otra manera. En la tarifa y el costo es el costo, por más que lo queramos esconder debajo de la alfombra, el costo está. Discusión va a haber y mucha, parece. Seguro porque va a influir sin lugar a duda en la calidad del servicio, en el cumplimiento con los salarios y demás, si la tarifa no cubre los costos.